Practicar deporte y disfrutar de experiencias inolvidables es la propuesta de la empresa Toursport. Del 4 al 10 de julio en Benidorm organizan la Costa Blanca Cup, un macro torneo de fútbol base que va mucho más allá del campo. Se trata de organizar un evento deportivo que genere mucho turismo, que genere lo que nosotros llamamos deporte turístico. Gente que venga, tanto nacionales como internacionales, a la comunidad valenciana, a Benidorm, que practiquen su deporte favorito pero que a la vez practiquen turismo. Su carácter internacional y la diversidad de sus participantes de edades comprendidas entre los 8 y los 19 años convierten a este certamen en un escenario perfecto para vivir una semana intensa de convivencia entre culturas sin olvidar el juego. Desde la organización se les propone también muchas actividades extradeportivas, visitas a parques acuáticos, a parques temáticos de allí de Benidorm. Y además hay unas ceremonias, ceremonias de inauguración al estilo de las Olimpiadas, que es uno de los actos más representativos del torneo, porque es el acto donde se juntan todos los participantes. Solo el COVID impidió que el año pasado no pudiese celebrarse la que habría sido su 27ª edición, una aventura deportiva adaptada a cualquier participante. En categorías tenemos masculinas y femeninas y de deporte inclusivo. Se trataba de que en Costa Blanca cupiesen todos. Teníamos chicos y chicas de todos los países o de muchísimos países, pero nos faltaban chicos y chicas que también jugaban al fútbol, que eran los chicos y chicas con discapacidad intelectual. Entonces lo incorporamos. A lo largo de estos años han participado todos los equipos de la Comunidad Valenciana, profesionales que tienen estructura EDI, de chicos con discapacidad, el Valencia, el Levante, el Villarreal, el Hércules, el Elche. Han venido equipos del resto de España y tenemos también presencia internacional, porque han venido equipos ingleses también a participar. En enero de 2021, el equipo de Toursport entró en lanzadera en Valencia, donde les apoyan en la transformación digital de la empresa, innovación, deporte y turismo en un solo pack.